Escucho porque es un gran éxito, que nos hizo favor, digo nos hizo porque es de la familia, el señor Mijares a quien le mandamos un beso. La canción es del señor que ha dado flores y se llama Me Acordaré de Ti. Tú me has dicho que soy parte de tu vida y de tu mente, que sin mí no vivirías para siempre, que te habías acostumbrado al calor que yo te daba, que sentías la verdad cuando te amaba. Yo no puedo entender que tú te vayas hoy, que se llegue a olvidar de lo que pasó. Me acordaré de ti y amame con tu amor, es fácil pues te llego en mi corazón. Lo que no puse yo, no se puede olvidar, es lo más bello que has dejado en tu lugar. En la vida se nos marca una línea que es la pauta, a seguir en la historia, pero a veces se equivoca, cuando todo es como te rosar, y tenemos que seguir como hasta otra hora. Yo no puedo entender que tú te pones hoy Y se llegue a olvidar lo que pasó Ayude, mamá Me aporta y me desvíe Claro Nunca la he visto No soy Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón Lo que sigue No se volvió No se vuelve a olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar Me aporta y me desvíe Cada camino Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón Lo que sucedió No se vuelve a olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar No se vuelve a olvidar 7 9 17 16